Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. A través de un ejercicio que podríamos llamar deliberativo y buscando una construcción conjunta de la universidad, se realizaron los claustros, colegiaturas y las mesas de trabajo del personal administrativo, egresados y pensionados de la UNAL, esto con el fin de analizar y realizar propuestas a los documentos que orientarán el futuro de la universidad en un corto y un mediano plazo. Precisamente este trabajo entregó aportes significativos para la construcción del Plan Global de Desarrollo que guiará el accionar de nuestra universidad durante los años 2022, 2023 y 2024. Para conocer más acerca de este asunto que resulta fundamental para el futuro de nuestra universidad, hablaremos con el profesor José Ignacio Maya Guerra, director nacional de planeación y estadística de la Universidad Nacional. Profesor Maya, bienvenido al Día UNAL. Sí, muchas gracias Laura, un saludo para todos en los medios y para toda la comunidad que nos escucha. Es muy valioso hablar sobre este tema que es tan importante para la universidad, cómo es el Plan Global de Desarrollo y en especial cómo se ha construido y cómo ha sido la participación universitaria. Bueno, profesor José Ignacio, con el fin de tener una idea mucho más clara de lo que ha significado este proceso, cuéntenos cómo cerró la participación universitaria que abarcó los claustros, las colegiaturas y el encuentro intercedes. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de este proceso? Muy bien, para la universidad la participación en la construcción del Plan Global de Desarrollo, pero no solamente de este instrumento, sino de otros elementos que son importantes para el desarrollo de la universidad, es muy valioso. En este Plan Global de Desarrollo contamos con una convocatoria que hizo la rectoría a través de la solución que implicó los claustros y colegiaturas, un instrumento desarrollado ya hace algún tiempo que convoca estudiantes, que convoca profesores, que convoca, que como en esta ocasión también convocó a personal administrativo, a egresados, para una comunidad muy valiosa para nosotros, y pensionados. Y toda esa información, todos esos aportes de la comunidad han ido nutriendo a través de las unidades básicas, inicialmente de las áreas curriculares y de los departamentos, institutos, luego pasó a clases de facultad, luego a colegiaturas de sede y finalmente a un encuentro intercedes que se desarrolló en Bogotá en el 7 y 18 de noviembre y que arrojó un documento, que fue un documento que fue acumulándose, que recogió unas ideas muy valiosas que fueron presentadas al consejo académico y al consejo superior. En esta, la participación de estudiantes aumentó cerca de un 1%, de un 8,8% a un 9,5% aumentó la participación de estudiantes, y la participación de profesores también aumentó cerca del 10%, tuvimos una participación de cerca del 67% de profesores, frente al período, digamos, al 2018, que fue la anterior convocatoria. Entonces, para la universidad es muy importante que esta participación cada vez aumente, porque es un reconocimiento a que estas ideas van siendo recogidas, a que están siendo tomadas en cuenta, a que son un insumo importante para el plan de desarrollo, y en ese sentido, eso contribuye no solamente a enriquecer el plan a partir de la diversidad de las ideas, sino a entender que el plan es un plan de toda la comunidad, es un plan que la administración y que la rectoría toma, pero que es un plan que recoge mucho aporte de la universidad y eso es muy importante para el desarrollo de la universidad. Profesor, cuéntenos cuáles son los principales aportes surgidos en esos encuentros y cómo esos aportes que de la comunidad universitaria se incluirán en el Plan Global de Desarrollo 2022-2024. Muy bien, desde los aportes, desde los documentos de facultades y de colegiaturas de sede, ya nosotros veníamos recogiendo este material que nos estaba llegando. Y allí, básicamente, hay elementos muy importantes que nos dicen por dónde van y que se conectan también con el Plan de Estratégia Institucional, con nuestro horizonte 2034, en el que tragan parte de la comunidad coincide. Tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones. Sobre todo, un elemento muy importante es con la armonización curricular, con el multilingüismo, es decir, cómo nos enfrentamos a la globalización, cómo abordamos la globalización y los problemas de globalización, no solamente a partir del lingüismo, que es un tema que hemos tratado, sino reconocer la diversidad lingüística en la universidad. También un tema muy importante que estuvo presente allí es una preocupación importante por la evaluación y el mejoramiento de la gestión administrativa y de cómo participamos en la universidad en la construcción de políticas públicas para el mejoramiento de la educación y, en general, de los sectores, también en un sentido nacional con presencia regional. Allí había varios temas. Uno, por supuesto, que tiene que ver con, de alguna manera, cómo hay una construcción de la universidad de abajo hacia arriba, ¿cierto? Cómo aumenta la participación y la representación de la comunidad en la toma de decisiones y cómo hay un fortalecimiento de lo que hemos entendido todos como la autonomía universitaria y el reconocimiento, digamos, de parte del Gobierno Nacional de los aportes a la base de la universidad, que creo que es un tema que nos interesa a todos. En la perspectiva del sentido nacional, porque fueron cuatro temas, uno que tenía que ver con la gobernanza, lo planteó así el documento del Intercedes, otra que es el sentido nacional con presencia regional, el bienestar, el buen ser y buen vivir, y un cuarto tema relacionado con el compromiso de la educación pública universitaria. En el sentido, digamos, de lo nacional con presencia regional, para el documento Intercedes, un elemento muy importante fue cómo reconceptualizar, cómo entender esas relaciones entre las sedes y las regiones y cómo cerrar esas brechas que tienen que ver con la movilidad estudiantil, con la base docente, con la disponibilidad docente para la sede de Presencia Nacional, pero cómo también todos los profesores y los recursos académicos y las capacidades académicas y científicas que tenemos en la universidad pueden permear a otras sedes o pueden apalancar otras sedes y conectarse con los territorios. Eso, en parte, también ha sido conocido por muchos como el modelo Intercedes, que es un elemento muy importante de colaboración y cooperación entre las sedes que, digamos, cambia la ruta sobre lo que antes se llamaba, se denominaba el modelo Multisedes, ¿cierto?, que era un desarrollo un poco diferenciado e independiente y aquí lo que estamos pensando es un modelo colaborativo que aporta, digamos, a ese trabajo con la internacionalización. Desde la perspectiva del bienestar, buen ser y buen vivir coincide mucho también con una lectura que se viene trabajando que tiene que ver con el conceptualizar el bienestar y cómo el bienestar se conecta con la armonización de las funciones emocionales, es decir, cómo el bienestar es un elemento central que no solamente, digamos, es un bienestar universitario centrado en los estudiantes, sino que también incluye personal administrativo y docente y que apalanca la construcción de capacidades para ese desarrollo humano que es tan importante. Porque la armonización curricular, digamos, no es solamente, digamos, formativo en términos disciplinares, sino cómo construimos unas capacidades y una, digamos, un espíritu ciudadano, un desarrollo humano integral. Digamos que hay un tema muy importante relacionado con la formación integral y además del momento socioeconómico que ha sido tradicional, en particular con los grupos de estudio autónomo, las autorías, los que aman y que, digamos, cómo incluimos allí, cómo tenemos un reconocimiento de inclusión y de género que es importante para la sustentabilidad de la universidad. En el compromiso con la educación superior pública hay un tema muy importante que lo mencionamos hace un momento y es cómo la universidad se conecta con el territorio y cómo participa en la construcción de políticas públicas y hace un fortalecimiento, digamos, de la capacidad y la armonización curricular y se conecta, de alguna manera, con el Ministerio. Haciendo, digamos, simplemente como una síntesis del tema. Profesor Maya, otros espacios importantes de participación fueron las mesas de trabajo que congregaron a los funcionarios administrativos, a los pensionados y a los egresados. De las propuestas que allí surgieron, ¿cuáles podríamos gestionar, profe, en este programa? Bueno, esta participación es muy valiosa para la universidad porque enriquece las perspectivas y alimenta esos insumos para el plan de desarrollo. Para los egresados, digamos, uno de los elementos que ellos plantearon tenía que ver cómo ellos podían participar más en las actividades que desarrolló la universidad. Es decir, cómo se conectan más con el trabajo que hace la universidad, con las comunidades. Y, por supuesto, un interés muy especial es cómo ellos pueden vincularse a procesos formativos de investigación, de extensión, pero también de voluntariado, de apoyo a los estudiantes, ¿cierto? Y estos son elementos muy valiosos que, de parte de los egresados, que tienen esa conexión con el punto exterior, una conexión muy fuerte con la empresa, con la industria, con la sociedad en distintas organizaciones y que todavía mantienen íteres de aportar a la universidad de técnicas. Eso es muy valioso. Para el personal administrativo, allí ellos plantearon, digamos, unas estrategias que ayuden a mejorar las condiciones de la universidad y ayuden a resolver problemáticas que tienen que ver con el desarrollo físico, con el mejoramiento continuo y, por supuesto, cómo elevar las competencias del personal para afrontar los retos de la transformación digital, de la transformación tecnólica y de la transformación organizacional. Entonces, ese es un elemento muy importante porque el personal administrativo también reconoce que es necesario hacer ajustes y transformaciones para, digamos, abordar estos nuevos retos que tiene la universidad. Los pensionados, los profesores pensionados, hicieron unos aportes muy valiosos basados por su experiencia como profesores y que después, digamos, en retrospectiva, miran y hacen unos aportes muy valiosos acerca de cómo, digamos, cómo nuestras sedes de presencia nacional pueden hacer un importante apoyo al desarrollo del territorio, del territorio, de la contribución con equidad y creo que ahí hay un elemento muy especial en que los pensionados nos dan ideas también de cómo reconfigurar esa armonización curricular, de cómo reconfigurar nuestra armonización de funciones nacionales para tener una formación integral mucho más completa y mucho más pertinente a también los nuevos retos que exige la globalidad y, digamos, el escenario post-pandemia. Profesor José Ignacio, concentrémonos un poco más en lo que será el Plan Global de Desarrollo. Cuéntenos cuáles serán esas directrices que orientarán la ejecución de este plan. Bueno, el Plan Global de Desarrollo, primero mencionemos que tiene cuatro ejes. Esos cuatro ejes son muy importantes. Ahí estamos concentrando, digamos, este gran conjunto de ideas que han llegado y al elegir el contenido, digamos, cuando elegimos también, digamos, tenemos que priorizar en qué nos concentramos, en qué focalizamos y con qué la universidad, digamos, puede abordar dentro de este periodo de gestión. Porque habrá otros elementos que, digamos, sobrepasan la capacidad o sobrepasan el tiempo. Hay dos muy importantes que quiero mencionar que son el eje estratégico uno que se llama construcción de paz y construcción de nación y paz sostenible de los territorios y liderazgo académico nacional en un entorno global. Estos son dos ejes muy importantes porque tiene que ver, está muy vinculado con lo que pasa con comunidades externas. ¿Cómo nos relacionamos con las comunidades externas? Porque es un trabajo visional, es un trabajo, digamos, de propósito de la universidad, contribuir lo que muchas veces hemos escuchado, contribuir a ese proyecto de nación. Y contribuir a ese proyecto de nación significa que nos conectemos con las comunidades, que articulemos con ellas y trabajemos juntos, co-creemos en soluciones que ellos puedan adoptar y que puedan incorporar. Por supuesto, en ese proceso también hay un ejercicio de aprendizaje de la universidad. Entonces, allí hay dos elementos que son fundamentales, es el de construcción de paz y el sostenible entre los territorios y el de liderazgo académico. El de liderazgo académico va a ser muy importante porque es parte de la naturaleza de la universidad, como, digamos, lo ha ejercido durante estos más de 150 años, es el liderazgo universitario de un proceso superior, pero también liderazgo en muchos sectores escenarios de conocimiento en la que marca pauta y es capaz de convocar actores para participar en procesos y es capaz también de generar capacidades en los territorios, no solamente dentro de la universidad, sino en los territorios para liderar y transformar los territorios. Y ahí es donde está la gran apuesta de la universidad. Hay otros dos ejes muy importantes que nos van a permitir que esos dos que están de cara a la comunidad externa lo hagan muy bien y se llama la harmonización de las funciones adicionales para la formación integral. La harmonización de las funciones adicionales es un elemento fundamental que busca que lo que hemos visto como docencia, investigación y extensión, permita, digamos, que cada una se den en fase de los procesos formativos o investigativos o de relaciones con la comunidad, sea que esté en un proceso, digamos, normalmente docente, que tenga componentes investigativos o como componente de relación con la comunidad o igual en una investigación que haya posibilidad de procesos de aprendizaje o de posibilidad de resolver problemas para la comunidad. Entonces, esta harmonización va a ser muy importante y también está marcada por el bienestar, buen ser y buen vivir. Y el cuarto es la Universidad Autónoma y Sostenible, que, digamos, tiene un interés muy especial por la eficiencia de los procesos, por la transformación de la organización, de los procesos y relaciones, de lo que la comunidad, digamos, ha entendido como la gobernanza, como el cómo construimos relaciones y cómo esas relaciones contribuyen a la toma de decisiones y a través de los procesos. Y, por supuesto, a nuestra aplicación de mediano y largo plazo. Todo esto, digamos, impulsado por unas políticas que hemos denominado políticas transversales, que incluyen el modelo intercedes, algo que mencionamos ahora en ese momento, es decir, cómo el modelo intercedes apalanca todos estos procesos y las sedes colaboran y contribuyen en proyectos de formación, de armonización curricular, de intervención en el territorio. Está, por supuesto, la formación integral, un tema en el que estamos trabajando y que, por supuesto, todos estamos de acuerdo en que los informes de pares, de acreditación y de autovolución van a ser muy importantes para alimentar esta mejora académica hacia la formación integral. Y hay otros, que no me voy a detener en ellos, pero que son importantes, el liderazgo colectivo transformado, que seguramente ustedes han escuchado y que parte de la comunidad ha escuchado. Y ese liderazgo es como todos los miembros de la comunidad, construimos, ayudamos a la construcción de ese liderazgo, que es un liderazgo que es colectivo, que recoge la participación y que ayuda a transformar no solamente procesos internos de la universidad, sino también procesos externos en las comunidades para su desarrollo. Profesor Maya, ya para concluir este programa y teniendo en cuenta que la implementación y ejecución de los planes de desarrollo no es tarea sencilla, me gustaría preguntarle si quedan programas inconclusos del Plan Global de Desarrollo anterior. Si es así, estos proyectos se retoman en el nuevo Plan Global de Desarrollo de 2022-2024. Hay un elemento muy importante porque el actual Plan Global de Desarrollo también ha sido un insumo para este nuevo Plan Global de Desarrollo y dadas las condiciones que vivimos estos dos años, el tema de pandemia, la dificultad de desarrollar, hay elementos que son pertinentes y hay proyectos que digamos van a continuar, digamos por efectos de las lecciones presupuestales, continuando tal vez hasta este 2022 algunos elementos y hay algunas convocatorias de investigación que tenían, por supuesto, para asegurar la continuidad de los proyectos, tenían una continuidad. Entonces algunos proyectos de investigación que van más allá y a eso lo hemos llamado tres sentencias. Entonces hay unos proyectos que venían del Plan Global de Desarrollo que está terminando y que continúan al siguiente año, digamos por efectos presupuestales o por la necesidad de la continuidad. Y hay ideas muy valiosas que tienen continuidad. Entonces lo que es conveniente, lo que es útil, el Plan Global de Desarrollo lo ha recogido y otros elementos que terminan allí, digamos, simplemente concluyen y el Plan Global de Desarrollo con esta nueva perspectiva, digamos, aborda nuevos enfoques y le da, digamos, espacio a esos nuevos elementos. Entonces, por supuesto, hay algunas cosas que tienen continuidad, pero otras terminan en este Plan Global de Desarrollo y el nuevo Plan Global de Desarrollo, conectado con este, digamos, con ese play que el Consejo Superior le dio a Valen en la primera versión, apunta, impulsa y, por supuesto, se conecta con él para aportar a esa transformación a 20.34. Bueno, profesor Maya, de esta forma hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por permitirnos conocer sobre los resultados de este proceso de construcción colectiva que nos permite tener hoy en día el Plan Global de Desarrollo 2022-2024 de nuestra universidad. A ti, Laura, por la invitación, a Unimedios, a toda la comunidad, a expresarle el agradecimiento de la División de Planificación y creo que en nombre de todos los que participamos en la construcción de esta universidad, por la participación, por los aportes, es un ejercicio que demanda energía, requiere esfuerzo, pero que digamos que todas esas ideas y toda esa energía esperamos canalizarla adecuadamente y que brinda frutos. El siguiente paso, y perdón, Laura, pues digamos que acá presentamos Plan Global de Desarrollo, pero el siguiente es el compromiso con la ejecución y el compromiso con la ejecución también va a requerir la participación de la comunidad, de la comunidad académica, de los administrativos y, por supuesto, esperamos entrar con el apoyo de los empresarios y de los pensionados. Entonces, a todos, muchas gracias por atender a esto y, por supuesto, continuar participando en el proceso. A todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. 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 Gracias.